Hola José, ¿cómo te va? Estoy en Besshafen, acá en la ciudad de Berlín Besshafen es el mercado del oeste Que es el mercado central en realidad Te comento Para allá Eso que ves así Es el mercado central, hay una autopista Acá si me ves donde estoy parado Hay un montón de lugares, de depósitos, de comida Que está enfrente del mercado central Como ves, a ver si se ve ahí Hay vías de tren O sea, la mercadería llega en tren O sea, por los canales En agua O sea, tenés autopista Tenés vías de tren Y además tenés vías navegables Todo conectado para que sea más fácil y más barato O sea, una de las razones Por lo cual la comida acá es mucho más barata En Argentina, primero por los impuestos que tiene Y segundo, por los costos de transporte Que tiene, la conectividad de Alemania Realmente brillante Es una pena, digamos, algo así O sea, cuánto sale Un par de kilómetros más de autopista Un par de kilómetros más de vías navegables Un par de kilómetros más de vías de tren Es una lástima que no aprovechemos Todo el potencial que tenemos como país Chau, te mando un abrazo